Seguimos al aire ahora ya con nuestro querido columnista Juan Antonio Pereira. Muy buenos días Juan. ¿Qué tal Enrique? Buenos días a ti, buenos días a la audiencia de Equidad FM. Un día, por lo menos hoy fue un poco más agradable venir, ya no nos castigó tanto el frío en nuestra avenida. Sí, sí, ya no, por ahora va bien, y por suerte sigo bajando la temperatura, porque hacer calor en esta época del año se pronostica. Es mal síntoma, ¿no? Sí, un verano, uno que no sabe nada, yo sé, de tiempo. Ya aprende a percibir estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Los años no vienen solos, uno aprende a percibir otras cosas. Lo está diciendo vos. Sí, sí, asumo la responsabilidad. Yo no lo dije. Bien, la semana pasada, el lunes pasado, en la columna de Opinión, dio mucho que hablar. Yo incluso salía de acá y me encontré con alguna gente que hace un poco también parte del mundo artístico riverense. y me decían, qué embromado esto del cuerpo del baile, y bueno, que está bueno que haya una posible orquesta municipal, pero que va en desmedro también de las condiciones de trabajo de esta gente, ¿no?, de la danza. Pero, ¿cómo se robó? Porque al final se arregló, parece, ¿no? Sí. Sí, Enrique, en la columna de la semana pasada, y creo que convendría redondear el tema, porque nobleza obliga, es bueno venir y traer los problemas y exponerlos, precisamente para que la comunidad se entere de lo que pasa, que no quede nada más circunscrito a quienes hacen parte del problema, sino que la comunidad en su conjunto tome conocimiento de ellos, pero también nobleza obliga, como decía, a que cuando se arriba una solución, también se lo ponga sobre la mesa y se reconozcan algunas actitudes. La semana pasada venimos acá y comentamos el asunto que tenía muy inquietos a los integrantes del baile, el folclórico municipal, y de toda la familia, porque toca una persona, un grupo humano de más de 100 integrantes, pero que, por supuesto, si le agregamos el núcleo familiar, que gente que habitualmente acompaña a todo eso, estamos hablando de no menos de 400, 500 personas directamente involucradas con esto. Y bueno, y traíamos aquí la desazón que había por aquellos momentos de esta gente ante lo que era una decisión del gobierno departamental de hacer caso omiso a algunas reivindicaciones que ellos tenían, como si estaban pagando la indumentaria, la reparación de calzados, y el detonante que había sido la negativa, a pesar del beneplácito, o mejor dicho, del aval, por así decir, del director de Cultura y del director de Promoción y Desarrollo, de acceder a una reivindicación de la figura más visible que tiene el elenco, que es el profesor Marcelo Chapital. Marcelo Chapital, 17 años trabajando al frente de este elenco, y de este grupo humano, y hasta este momento se mantenía como una empresa unipersonal contratada, con todos los inconvenientes que esto genera. Debemos recordar que una empresa unipersonal contratada es una prestadora de servicio y percibe sus haberes apenas justamente cuando contra prestación de servicio. Esto no le genera derecho a licencias, no le genera derecho a guinaldos, y cosas como esta que realmente rayaban lo absurdo, cuando nosotros vemos a diario la cantidad de personas que han ingresado a la administración municipal como funcionarios, como funcionarios presupuestados. Bueno, el tema se puso sobre la mesa, corrió como reguero de pólvora, lo publiqué a través de mi canal de YouTube, también lo que fue la columna, y tuvo una repercusión explosiva. En poco más de tres horas teníamos más de cien visitas en ese sitio, y generando incluso repercusiones en la gran prensa, vamos a decirlo así, entre comillas. Ah, ¿verdad? Sí, 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 y también la molestia de algún comunicador... Me encantó lo de la gran prensa. Sí, sí, y generando incluso la molestia de algún comunicador que se sentía ofendido aparentemente porque Marcelo Chapital había hablado con nosotros y no había hablado en su medio. Es falso. Nosotros fuimos a la fuente, nos tomamos el trabajo de ir a la... Y es el trabajo que tiene que hacer el periodista. Exacto, fuimos a hablar con Marcelo, pero hay gente que supone que la telepatía es suficiente y por decirlo al aire, que querría hablar con fulano, este tiene la necesidad de estar escuchando. No fue así, Marcelo no se enteró de esto, se vino a enterar de esta preocupación del comunicador cuatro o cinco días después. Pero lo cierto es que dialogué con él la semana pasada, o mejor dicho, el sábado por la mañana, y me comentaba que sí, que felizmente en la reunión que habían tenido el mismo lunes por la noche, se había arribado a una solución. Finalmente Marcelo es, o será brevemente incorporado a la plantilla de trabajo de la Intendencia Departamental, como un funcionario más municipal. Y también se llegó a buenos términos en cuanto a las otras reivindicaciones que tenía el grupo. Van a estar ensayando en lo que son las instalaciones del teatro municipal, y que cuando esté el mismo cedido o siendo preparado para algún otro evento, utilizarán las instalaciones del museo municipal. Esto hasta tanto no es que de pronta la Casa de la Cultura, que se supone que estaría pronta en condición de ser usada alrededor del día 21 de agosto. Les dijeron esto a los muchachos, ellos tienen algunas dudas al respecto, pero bueno. ¿Que va a estar ubicada a dónde? Me tomás por sorpresa con esta pregunta, porque yo realmente no recuerdo. No, yo tampoco sé. Y creo que todo esto del Valet aceleró esto de la inauguración. Tengo entendido que este enfrentamiento, esta postura firme del Valet Fuencúrico Municipal, aceleró un poco el cerrar el negocio con la Casa de la Cultura. No sé dónde va a ser todavía. Sí. Lo cierto es que se arribó a este acuerdo, también de parte de las jerarquías municipales estuvieron dispuestos a recibir por escrito algunos otros planteamientos que se les hacía, como lo mencionábamos, la ayuda de costo para compra, reparación de los enseres propios de la actividad de la danza. Y bueno, felizmente se llega a un acuerdo. Esto es muy bueno que suceda, digo, porque cabe recordar, lo dijimos la semana pasada y lo dijimos al pasar hace algunos instantes también, esta decisión contaba de antemano con el aval de Director de Cultura y Director General de Promoción y Desarrollo. Por increíble que parezca, había sufrido este impas por la decisión, no sé por qué motivo, del propio Intendente Departamental. Hay versiones que indican que el Intendente sería que se habría puesto duro, hay otras versiones que indican que en realidad esto era decisión del Secretario General, pero lo cierto, bueno es que se haya dado a la inversa de lo que habitualmente sucede. Yo recuerdo que un ex Intendente Rivera cuando lograba someter a alguien a su voluntad solía decir, le torcimos el pescuello. Bueno, en este caso fue la comunidad cultural de Rivera que logra torcerle el pescuello al Intendente o al Secretario General, sea quien sea. Así que felices todos y esperemos que esto realmente se consolide, que se concrete en los hechos, porque una cosa es decirlo y otra cosa es que realmente después se pueda ver en los hechos las que se haya arribado realmente, el producto de este acuerdo al que se haya arribado. Bien, así que está todo arreglado nuevamente, seguimos teniendo un excelente, como siempre hemos tenido, un excelente cuerpo de baile. ¿Sabes que todo esto me hace acuerdo a otro cuerpo de baile que no ha tenido la misma suerte? Acá en Rivera que es el grupo, yo no sé si el lunes pasado te lo comenté, el grupo Amanecer de Bichadero. Ah, sí. No me lo comentaste, pero sí, sí. Con una hermosa sala de teatro, también venía menos, a punto ya de casi ruina está la situación de esa sala teatral y ahí en Bichadero un grupo de gente, de esas que aman lo que hacen, lleva adelante desde hace años, llevaba adelante desde hace años el grupo Amanecer, que creo que el año pasado, o comienzo de este año, fue la última vez que ha ensayado justamente por falta de apoyo. La misma historia, ellos mismos se compraban las botas, hacían algunas actividades, peña, una rifa para la vestimenta, de un lado y del otro conseguían cómo poder viajar, una y otra vez, le demandaron a la, le solicitaron a la, a la Intendencia de Apoyo Económico que nunca tuvieron, esta gente se recorrió todo el país bailando, llegaron a bailar en la rural del Prado y en Rivera nunca habían bailado, nunca se había invitado. La Junta Departamental, el año pasado, fue la primera vez que la invitó a bailar y bueno, y desde ahí creo que tuvieron dos o tres actuaciones más. Y lo otro que ocurre es el tema de la formación, también un problema que tuvo este grupo específicamente, es lo, lo que le pasa a toda, a todo proyecto basado en jóvenes en el interior del país, es aluvional, cuando a llegar a los 18 años los jóvenes se nos van, entonces perdía integrantes al grupo de danza, pero lo que sí me hace cobrar es esa tesón, esa cosa que tenía todos los días, todas las semanas, para el ensayo con su estudio dinario, aunque se siguen haciendo ensayos, pero no con el mismo tamaño, la misma cantidad de gente, y una excelente presentación de muy buenos bailarines jóvenes, 16, 17, algunos incluso están viviendo en Rivera, porque están estudiando, porque hicieron su familia, están acá. Bueno, pero por suerte la situación se arregló con el Ballet Folclórico Municipal, ahora estaba mirando de lo poco que puede aparecer en internet, de noticias locales, actividades de la Junta Departamental, la Agencia de Desarrollo Serviliar presentó resultados de trabajo, que Casmer inauguró el tercer nivel de sanatorio, que el tributo de los inmigrantes llegados por tren a tranqueras, varias notas de ese estilo.